Cringesito, en este caso, no solo feminista, también hay cringesito feminista, pero en este caso va a ser un poquito de todo, ¿vale? Va a ser un poquito cringesito progre. A ver, de entrada, os digo, Traniela, solo os tengo que decir eso, ¿no? Para todos los que sois de Argentina, ya sabéis de lo que estoy hablando, los que no sois de Argentina, de verdad, no queréis saber de lo que estoy hablando, ¿vale? Si no conocéis a Traniela, no la busquéis, os aviso, no la busquéis en las redes sociales, porque os va a dar un poco de cáncer de sida, así que, por favor, no la busquéis. Vamos a ver un pequeño clip de Traniela, ¿vale? Bueno, no la busquéis, os lo voy a enseñar yo, o sea, que el cáncer de sida os va a dar igual. Vamos a ver un poquito de Traniela, después tengo una activista de Save the Children diciendo que el principal problema de la pobreza infantil es el clima cambiático, pero es que es muy rara, ¿vale? Es muy rara, es una persona muy extraña. Ya lo vamos a ver. Después tenemos más, tenemos, se supone que es humor transactivista, ¿vale? De una persona hablando de los pronombres y se supone que nos tenemos que reír, ¿vale? Se supone que es humor, hashtag humor, ¿vale? Vamos a ver humor transactivista hoy. Y luego también vamos a ver a una chica que no entiende por qué los hombres no se acercan a hablar con ella, ¿vale? Es un poco una inquietud que hay en la actualidad, ¿vale? La respuesta es feminismo, por eso no hablan contigo. Y la última es, la última es, la última es graciosa. Solo os voy a decir eso, no os voy a decir nada más, porque lo último que vamos a... Quedaros hasta el final, esto es truco de youtuber pro, ¿vale? Quedaros hasta el final porque la última cosa que vamos a ver no os va a dejar indiferente si es muchísimo, pero que muchísimo cringe. Bueno, vamos a ver primero, por desgracia, os tengo que enseñar a Traniela, ¿vale? Traniela es esta persona de aquí, es este persona de aquí, es el primer pilote, le primer pilote trans no binarie, ¿vale? Aquí está, aquí lo tenéis, ¿vale? Le primer pilote trans no binarie, pero también casualidades de la vida. Esto siempre es una casualidad. También es lesbiana, ¿vale? O sea, también es lesbiana, quiero decir, sigue con su mujer, sigue casada con su mujer, también es lesbiana. O sea, está obligando a la mujer a aceptar su fetiche de autoginefilia, que eso yo creo que debería de ser considerado un abuso doméstico, ¿sabes? O sea, el que tú hagas tragar a tu pareja con esta puta mierda que te ha dado por ahí. O sea, porque es que es lesbiana, o sea, sigue con su mujer, ¿vale? Pero bueno, si la mujer lo acepta, pues yo no tengo nada que decir. Pero básicamente que sepáis que hay mucha gente y muchas familias que se han roto porque al padre le ha entrado la tontería progre de hacerse esto a sí mismo, ¿vale? Y hacerle tragar a la mujer con esta parafilia suya, ¿vale? Con esta parafilia que le ha dado de repente. Y entonces pues las mujeres dicen, mira, no, ¿vale? No voy a tragar con esto porque me parece absurdo, me parece ridículo, me parece que te estás disfrazando y me parece que estás ridiculizando a las mujeres. O sea, de entrada, es ridículo, ¿vale? Entonces hay muchas familias que se han roto por esta tontería. Pero bueno, él sigue con su... Perdón, ella sigue con su moguer y su moguer será igual de progre que él. Entonces estará contentísime, ¿vale? Vamos allá con este vídeo en donde Traniela, que es la primera pilote de avión trans, ¿vale? Traniela nos va a revelar su más oscuro secreto, ¿vale? Allá vamos. Lo que le puede pasar a la otra persona es que el mensaje que se dé es... Cualquier persona se pone peluca y nos canta y nos boludea. Entonces el mensaje es rarísimo. Pero para, Enzo, ¿cuál es tu miedo? Yo soy pelada. Perfecto. Si uso peluca, sí, porque soy pelada. Y aparte porque me gustan. Y no tengo problema en estar pelada. No tendrías que explicarlo tampoco. Mirá a la cámara. No tendrías que explicarlo. Y si querés, voy acá atrás y me cambio y estoy vestida como él. Vas a ser una mujer para mí. Ese es el mensaje que hay que darle a la cámara. Poneme la cámara acá. Mira cómo estoy, estoy pelada. Pero es que ni se comporta como una mujer. Es que no hace ni el más mínimo esfuerzo más allá de su parafilia autoginefílica. No hace el más mínimo esfuerzo. O sea, básicamente habla como hombre. Se expresa como un hombre masculino. O sea, básicamente no ha hecho ningún tipo de esfuerzo más allá del pintarse los labios y ponerse una peluca. Es como, ¿por qué tengo que validar esta tontería que te estás riendo de la gente, tío? Acá está la peluca. Hermosa peluca. Ese es el mensaje que hay que dar. Daniela, te pregunto. Esperá, esperá, que me la voy a poner. Bueno, bueno, obvio. Sí, sí, sí. Pero acá, chico. Lo que les quiero decir es que yo tenga peluca, no tenga peluca, que esté vestida como él. Verá que me quedó revirada. Ahí está. Que yo esté vestida como él, esté vestida como vos. No dejo de ser una mujer. No, obviamente. No cambia tu identidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sentimiento profundo de la identidad. Recibí muchísimos ataques de parte del colectivo. Pero no, no sé quién es el colectivo. Yo lo entendí. Tres o cuatro mujeres trans que son de la tele, carismáticas. Me quedó la peluca torcida. La gente se ha matado de risa. Sí. Está diciendo que hay gente trans, hay personas trans que se están riendo de ella. Pues claro, claro que sí. Claro que sí. Porque a esas personas que son transexuales les ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho sufrimiento y mucho dolor el estar y parecer una mujer para que tú te cachondees de ellas, ¿vale? Que tú solo eres un travesti. O sea, ¿qué cojones me estás contando? Pues claro que están cabreadas contigo. Claro que sí. Porque estás reduciendo algo tan drástico, tan traumatizante como es la transexualidad a esta puta mierda. Es que de verdad se te tendría que caer la cara de vergüenza. Se te tendría que caer la cara de vergüenza, colega. Es que de verdad, tío. Qué rabia de gente, tío. Qué rabia de gente, colega. Bueno, ahora ya sin más. Vamos a leer los superchats. Dice por aquí. Ni Marilyn Manson se animó a tanto. Dice Balakai Vicky, ¿por qué nos muestras estas cosas como esta y aún no haces la cartelera de Vicky nos odia? Es verdad, tengo que hacerla. Muchas gracias a Gilbert que dice. Esa cosa tiene más voz de macho que yo. O sea, cualquier transe partiría de risa de verse disfraz. ¿Qué es eso? Es que te estás riendo en la cara de las personas transexuales, tío. Qué poca vergüenza. Luego, claro, y es que te hacen a ti, te hacen a ti tener que comulgar con esto. Anda la mierda, colega. Bueno, esto es lo de Save the Children. Atentos a esta putísima mierda que es de verdad, pero demencial. O sea, fíjate el tuit. No es fake, repito, no es fake. Es que esto es tan raro. O sea, es tan raro la forma que tiene de hablar, la forma que tiene de expresarse, lo que dice. Que parece que está leyendo, parece que está leyendo, pues eso, un eslogan. O sea, solamente repite eslogan. Y es que además es una persona rarísima. Dice Kenny, el auténtico viejo lesbiano. Exactamente, exactamente. En fin. En este día de la infancia queremos recordar que la mayor amenaza para los derechos de todos los niños y las niñas en el mundo es la crisis climáticas y sus devastadoras consecuencias. La mayor amenaza, ¿sabes? La mayor amenaza. Es que me hace gracia, tío. Me hace gracia la frivolidad de esta gentusa. Me hace gracia. Porque, tío, hay países en donde las niñas están obligadas a casarse con señores de 40 años. ¿Qué cojones me estás contando que la mayor amenaza es qué? ¿Qué cojones me estás contando, colega? Es que hay que ser frívolos, tío. De verdad, todas las ONGs. ¡Qué puto asco dan! ¡Qué puto asco dan todas las ONGs, te lo juro! La crisis climática tiene un efecto directo en todos los derechos de los niños y las niñas. Su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a la protección, a vivir en un medioambiente sano. La crisis climática amenaza a que puedan cumplir todos estos derechos. ¿Por qué se produce esto? Porque los niños y las niñas son más vulnerables en los efectos de la crisis climática. Muchas gracias a UTBH por ese pedazo de raid. Bienvenidos a todos. Estamos aquí viendo lo que dice esta petarda, Dios mío. Por ejemplo, son más vulnerables a problemas físicos, como el desarrollo de enfermedades infecciosas por un aire contaminado o por aguas contaminadas. También sus cuerpos regulan peor la temperatura. Por otro lado, ante situaciones de emergencia, y lo hemos visto en la DANA, su derecho a la educación se ve interrumpido porque las clases muchas veces se ven interrumpidas también. E incluso en otros contextos también su protección. Por ejemplo, hay determinados contextos de países en los cuales está relacionada las crisis climáticas con el aumento de los matrimonios infantiles. ¿Perdón? O sea, la crisis climática con el aumento de los matrimonios infantiles. ¿Qué cojones? Pero tío, ¿de dónde se sacan a estos locos? ¿De dónde se sacan a esta gente? ¿A esto? El final. O sea, el final. No me acordaba del final. Claro, por eso dije yo, porque algo había visto yo de lo del tema de los matrimonios infantiles. Es como, tío, que los matrimonios infantiles son un problema, ¿sabes? Que es por las culturas, por determinadas culturas. Para que digáis que no hay culturas mejores que otras, ¿vale? Y me los relacionas con el cambio climático así por la puta cara. ¿En serio? Y no se te cae la cara de vergüenza. Dios de mi vida, de verdad. Y es que encima es rarísima. Es rarísima. ¿Qué le pasa en el pelo? Porque tiene el pelo así como una señora salida de las chicas del cable. O sea, es que parece una señora de la Segunda Guerra Mundial. ¿En serio? No, perdón. Parece una señora de la Guerra Civil. Está vestidita así con este y las florecitas en la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas vestida así? Rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Bueno, vamos con más. Vamos con más. Esto es en inglés, pero se entiende perfectísimamente. Se entiende perfectísimamente. Vamos a ver si nos reímos con el humor transactivista, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos reír. Vamos allá. Mis pronombres... Hola, soy no sé quién. Y mis pronombres son ella, ella, ¿vale? Mis pronombres son normal. Está intentando imitar, ¿vale? A una persona fascista de la extrema derecha, ¿vale? Ah, muy bien. Bien saberlo. Sus pronombres son normal. Le está diciendo... Ah, muy bien. Sus pronombres son normal. Si es humor, chicos, os tenéis que reír, ¿vale? No, make sure you respect mal pronouns, ¿ok? No, I made those up. Oh, wow. Y'all, nor made them up all by myself. Those aren't my real pronouns. Que esos no son mis pronombres reales. Le dice que me estaba intentando reír de ti. Que es como, si me estuviera riendo de ti. Si yo ahora mismo, si tú me vienes a mí ahora mismo y me dices que tus pronombres son ella, y yo te digo que mis pronombres son normal, y tú te pones a decir, Ah, muy bien. Sus pronombres son normal. Yo diría, correcto. Esos son mis pronombres. Normal. O sea, te seguiría el rollo para desquiciarte yo a ti. ¿Entiendes? O sea, nadie actuaría así. ¿Por qué del efcameme? Es que no lo entiendo, tío. No entiendo por qué cada vez que intentan hacer un chiste no les sale. ¿Sabes? Nadie actuaría así. ¿Sabes? Bien. Ay, no importa, no importa. Ah, vale, ya entendí. Ah, entonces tus pronombres son transfóbicos. Pues sí. ¿Ves? Ahí es donde él tendría que haber dicho, el otro que está ahí, el de la extrema derecha, tendría que haber dicho, Sí soy. Esos son mis pronombres. Y se enfada. ¿Sabes? O sea, nadie se enfadaría si nos dices eso. Nadie. Ni una sola persona se enfadaría, tío. Bueno, dice Kid Loco. O sea, si me pongo oreja de gato y cola de gato, ya soy un catboy. O hago que una chica ponga oreja y cola de gato y ya es mi catgirl. Exactamente. Y dice Mia Hispania. No dice nada, sino que le regala una suscripción a Hidalgo del Parche. Muchísimas gracias a los dos. Besazo enorme. Bueno, vamos con la siguiente. Esta chica, pues, tiene problemas porque los hombres no se acercan a ella, ¿vale? Vamos allá. Pero hoy en día los hombres no te miran tanto, no te dicen tantas cosas. Hoy en día te mira tanto y te dicen cosas porque tienen miedo a que le hagas un juicio. Totalmente. Incluso, chicos, se vive cuando vamos a un boliche. El otro día lo estábamos charlando con una amiga. Acabo de terminar una relación y salimos a bailar juntas. Me dice, tengo ganas de que alguien me venga a hablar. O sea, estoy pasando por un duelo y quiero conocer a una persona nueva. O por lo menos distraer un poco la mente y charlar con alguien. Sí, pero nadie se anima a acercarte. No se acercó una sola persona. Y te digo que mi amiga es un camión. Y no se acercó un solo chico en toda la noche. E incluso dijimos, bueno, vamos a ver a la gente qué es lo que hace. No sentamos con un trago a mirar a cada personaje del boliche. Chicos, hoy en día no hay una sola persona que te saque a bailar, no hay una sola persona que te venga a hablar en un boliche de Argentina. Pero hoy en día los hombres no te... Qué sorpresa, qué sorpresa, claro. Dice, acercaos vosotras. Dice, y da lo de partes chicas. Un consejo, si queréis hablar con un chico, acercaos vosotras. Son las reglas del juego, ¿vale? Son las reglas del juego de una sociedad enferma en la que al final ha resultado que cualquier interacción entre un hombre y una mujer pues puede ser considerada problemática, violenta, susceptible a ser denunciada, etc. Entonces, claro, pues los chicos se cagan de miedo. Normal, normal, ¿sabes? Acércate tú. Es que es lo que al final es lo único y aún acercándote tú, lo mismo muchos de ellos tampoco se atreven. O sea, aún acercándote tú, lo mismo muchos de ellos dicen no, mira, no queremos problemas, ¿sabes? O sea, el feminismo lo que ha conseguido es que la sociedad considere a las mujeres problemáticas y peligrosas. Eso es lo que ha conseguido el feminismo. Y bueno, chicos, este es el final, ¿vale? Este es el final. Esto es si yo lo he visto vosotros también. Esto es demasiado, demasiado cringe para que os lo pueda explicar con palabras. Tengo que poner aquí si yo lo he visto vosotros también, ¿vale? Si yo lo he visto vosotros también. Ahora mismo lo que estáis a punto de ver es algo totalmente cringe. perdonarme. O sea, yo sé que estas cosas os las hago y son imperdonables, ¿vale? Yo lo sé. Yo me hago cargo. Pero si yo lo he visto vosotros también, chicos. Vamos allá. Habitar un lugar no es permanecer en espacios pasivos, sino hallarse en sitios activos que inscriben en nosotros sus fuerzas, sus pliegues, sus energías. Somos las huellas, las impresiones, las marcas del ambiente en el cual moramos. Cuerpos afectivos que adoptamos de manera sintiente los estímulos que allegan del territorio en el que nos encontramos. O sea, han cogido un montón de tierra y se la están poniendo por el cuerpo para habitar. ¿Qué se está tocando? Eso digo yo. Afectividad ambiental es, por un lado... Afectividad ambiental. Esto tendrá que ver con lo del clima cambiático que vimos antes. Puede ser. Afectar el lugar con nuestros actos. Mientras que, por el otro, es receptividad. Ser afectado en el cuerpo por las atmósferas del lugar. Estar un lugar... Ya, ellos dicen cualquiera. Ser afectado por el cuerpo por las atmósferas del lugar. Cualquiera. Me has dicho cualquiera, ¿sabes? Dios de mi vida, de verdad. Próxima acción compartida de este proyecto. Atierrar. Esto se llama Atierrar. Yoga, danza y agroecología. Sábado 23 del 11, mañana. Mañana, chicos, mañana tenéis que ir a las 16 y 30. Vamos a ver. Come tierra. Come tierra, representación gráfica. Quien estéis en Argentina, tenéis que ir mañana, por favor. No os podéis perder esto. No os podéis perder esto. Dice, unos locos en Cava compraron unos plastiquitos y unos kilos de tierras y les cobran tres lucas a la gente por revolcarse. Alerta de porteños. No sé qué es porteño. No me imagino que sonara gente de dinero. No lo sé, ¿eh? Me suena. Esto, esto es oro, ¿eh? Esto es oro. Muchas gracias. Muchas gracias a la Star. Y Balakai dice, ¿eso significa que el guardia de un cementerio es pro estas ideas? Parece, parece, chicos. No puedo, me pilla la siesta española. No, 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 no. Bueno, si estáis por ahí cerca, tenéis que ir, por favor, porque es que esto es una experiencia, pues, revolcarte ahí con la tierra en los plastiquitos que te han puesto ellos en el suelo. Esto es una experiencia inolvidable y única. Además, es yoga, danza, agroecológica. Y es atierrar. ¿Cómo nos vais a tierra, chicos? Por favor. En fin, dice Tolito, dice, déjalas ahí unos días y serán expulsados como un volcán, ni para la tierra sirven. Bueno, chicos, muchas gracias por los 200 bits. Te mando un besazo. Yoga, yoga, perdón, yoga, danza y agroecología, ¿vale? Agroecología. Yoga agroecológico, chicos. Una oportunidad que no podéis dejar escapar, la verdad. Las cosas como son. Esto, yo si estoy ahí, yo voy. Yo iría. Es así. Única en la vida porque te mueres del cringe. Bueno, chicos, le damos ala.